Bienvenidos a este resumen de noticias de Imbabura en línea. Soy Francis Cristina León y les traigo los hechos más noticiosos e importantes hasta esta hora. Comenzamos. El Ministerio de Salud confirmó esta mañana del viernes 21 de mayo del 2021 que la paciente infectada con la variante de Sudafricana falleció en el hospital Luis G. Dávila de Turcán. La persona presentó un cuadro de neumonía culpitaria asociada al COVID-19, un paro cardiorrespiratorio e insuficiencia hepática, lo que complicó su estado de salud. La variante fue identificada por el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito y confirmada por el Ministerio de Salud Pública. Según el reporte, la paciente no registra antecedentes de viaje. En otros temas, en el cantón Antonio Andes se eligió a una nueva vicealtantesca. Catalina Yepes reemplaza a Paulina Cadena en cargo. La elección se desarrolló la tarde del jueves de manera inesperada. No constaba en el orden del día y fue integrada por querido del fiscal José Luis Yanberla. Esto provocó la reacción de Cadena, quien abandonó la sesión conjuntamente con otro coideario. Sin embargo, la elección se desarrolló con los oficiales presentes, ratificando a Yepes en el cargo. Y los representantes de las diferentes modalidades del transporte en Imbabura en prueba de prensa esta mañana, prestaron su rechazo a la intención de que la presidencia de la Bancomunidad del Norte la asuma el alcalde de San Lorenzo, Glen Arroyo. Aseguran que es necesario que quien aspire al cargo presente un plan que integre el desarrollo de la transportación de la zona norte. Esto, mientras se desconoce si los ocho alcaldes que buscan la elección de arroyo, se autoconvocarán a una asamblea o esperarán a la convocada por la presidenta de la Bancomunidad, Andrea Scaco, prevista para el próximo 31 de mayo. Y en los deportes les contamos que el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz confirmó que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ecuador tiene dos cupos para la competencia de ruta en los Juegos Olímpicos y un cupo para la prueba contra reloj. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo había anunciado que Richard Carapaz y Jefferson Cepeda competirán en la de ruta y Jonathan Caicedo en la de contra reloj. De esta manera concluimos este resumen. Si desea conocer más noticias, por favor ingrese a www.ifaforfinia.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Por mi parte, gracias, una buena tarde y un buen fin de semana para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!